¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Karen y hoy les traigo un video para navidad. Son unos regalitos muy fáciles, sencillos y baratos, ya saben, como siempre. Así que espero que les guste mucho y muchas gracias por ver los videos, suscribirse y comentarlo. Y bueno, nos vemos para la próxima y felices fiestas, que se la pasen muy bien. ¡Bye! Bueno, para el primer día vamos a utilizar un suáter, unos parches, pintura textil, una esponjita o una brochita, hilo y aguja, cinta adhesiva y vamos a imprimir la inicial del nombre de la persona a que le vamos a regalar el suéter y unas tijeras. Y bueno, vamos a poner nuestros parches en el codo, más o menos hay que medirle. Y vamos a comenzar a coser empezando por la parte de atrás. Yo la verdad no soy muy buena cosiendo, pero pues ahí me quedo. Además ya sabe, nada, como un regalo hecho por ti, es súper más bonito. Ahora vamos a cortar nuestra letra por la parte de adentro. Ya que tengamos lista nuestra letra, la vamos a cubrar en la parte de en medio y vamos a pegar cinta adhesiva. Y ahora sí vamos a comenzar a pintar, pero con mucho cuidado, por favor. Y bueno, les quiero comentar que esta idea la saqué de Harry Potter, ya que la mamá de Ron siempre le regalaba suéteres así. Y listo, así es como queda. Y bueno, para la segunda idea vamos a utilizar unas galletitas estas. Puedes utilizar polvorones o las que gustes. Vamos a utilizar un cuchillo, Nutella y bueno, yo conseguí estas decoraciones de reno en Walmart por si las quieren comprar. Bueno, pues vamos a embarrar toda nuestra galletita de Nutella. Comenzar a decorar. Ojalá nos quede igual que como está en la envoltura. Este día es súper fácil, la verdad, por si estás a la mera hora y no sabes qué regalar, puedes comprar eso para decorar galletitas y la verdad está muy fácil y queda muy bonito. Y con la Nutella, mmm, se ve bien rico. Bueno, si no consigues lo de renitos, puedes utilizar estas galletitas. Y lo que vamos a necesitar van a ser betún, chochitos y vamos a hacer unos moñitos con regaliz. Igual si ya consigues hechos, pues está bien. Y ahora sí, vamos a embarrar todo el betún en la galletita. Y vamos a comenzar a decorar. También es una buena idea si te invitan a una fiesta y no sabes qué llevar, puedes llevar estas muy fáciles y baratas. Y bueno, ya al final puedes echar tus galletitas en una cajita y se van a ver muy bonitas. Para tercer día vamos a necesitar un vaso de unicel y pintura café. Y lo vamos a pintar todo muy, muy, muy bien. Yo también pinté por la parte de adentro para que no se viera muy feo. Y vamos a hacer unas orejitas de reno con limpia pipas. Y bueno, con una pistola de silicón vamos a pegar nuestras orejitas. Y bueno, para la nariz vamos a utilizar un pomponcito y lo vamos a pegar. Y también vamos a utilizar unos ojitos y vamos a hacer lo mismo. Bueno, y en esta idea puedes regalar dulces o un regalito muy pequeño. Igual las puedes utilizar como aguinaldos en vez de esas bolsas feas. Bueno, para la última idea vamos a imprimir una hoja con frasesitas y las vamos a recortar. Ya que tengas todas sus tiritas recortadas vamos a utilizar resistol transparente. Y ahora vamos a pegar los papelitos en una esfera de plástico. Y ya al último le metí tantita de esta escarcha roja para que se vieran mejor los detallitos de los papelitos. Y le apliqué tantitas estrellitas para que no se viera tan solo. Y le fui metiendo más papelitos adentro. Y al último le puedes meter un regalito pequeñito. Y listo. Y ya para que si quieres no se vea tan sola le puedes meter una botita. Y igual le puedes meter un gorrito, unos labiales, y si es hombre una cartera, un perfume. O algo baratito. Y ya nuestra esferita para que vean que nos esforzamos un poquito. Bueno y eso fue todo. Bye.